El lunes pasado iniciaron oficialmente las clases las escuelas experimentales de nuestra universidad. La Escuela de Bellas Artes fue la anfitriona del acto central donde estuvo presente la rectora de nuestra casa de estudios, la doctora Alicia Bardón, con un mensaje muy emotivo. Además, participaron docentes, alumnos y autoridades de las escuelas. La Escuela de Bellas Artes Ha sido un gusto para mí en estos años apoyar siempre a los proyectos de las escuelas. Es un gusto también ver cada vez que voy a una escuela que hay algo que mejora la situación de la escuela. Hay siempre nuevos proyectos en lo educativo, en los locales, siempre mejorar el lugar, el ámbito a donde se imparte la educación. O sea que siempre es un gusto para mí compartir con los cuerpos directivos de las escuelas experimentales de la universidad y con las comunidades de las escuelas. Tenemos la enorme satisfacción de que nuestras escuelas han mantenido el nivel educativo a pesar de los altibajos, digamos, que de nuestras sociedades. Fíjense, hay escuelas que anteceden a la creación de la UNT. Son escuelas más viejas que la misma universidad. Y mantener el sistema educativo y el gran trabajo que implica educar a chicos, chicos y adolescentes realmente es un desafío que nuestras escuelas han enfrentado siempre juntos con la comunidad. Este acto para nosotros está cargado de significados. En primer lugar, que se haga en nuestra escuela el acto de inicio de las escuelas experimentales es un honor, obviamente. Creo que eso nos vuelve a ubicar, digamos, en un entramado con las demás escuelas que la verdad que estamos trabajando mucho para que así sea. Eso por un lado, por el otro lado, también nos plantea una reflexión sobre el espacio físico, que es una pendiente que tenemos, que la universidad tiene con la Escuela de Bellas Artes. Pero que, por suerte, hay proyectos promisorios en relación a eso, así que hoy algo vamos a decir sobre esa situación. La otra tiene que ver con la conmemoración de la reforma universitaria, que no es menor, que nos atraviesa a todos, que es absolutamente importante que volvamos sobre aquellos preceptos luchados por los estudiantes hace 100 años. Y que muchos de ellos aún hoy están a la espera de ser respondidos a la comunidad, como por ejemplo, el hecho de que las escuelas tengamos co-gobierno universitario, formemos parte de la decisión. Es una lucha que vamos a llevar adelante siempre hasta que lo logremos, obviamente. Una ciudadanía plena. Para nosotros, como universitarios, las escuelas que hoy comienzan sus clases, está dando muestra que la universidad no se detiene, que es nada más que la renovación de un ciclo. Y es poder responder a esa inquietud que tiene nuestra sociedad de mandar sus hijos a las escuelas experimentales y confiar que la universidad es capaz de dar educación desde jardín de infantes hasta el nivel superior no universitario en el caso de las escuelas.